Este es el plan, chicos. Tenemos que ir de un lado al otro para encontrar a los demás. Trataré de calibrar la máquina para que no nos envíe de nuevo al castillo, porque sabemos que ahí no están. ¿Quién está conmigo? ¿Chicos? ¿Chamoy? No, es que no queramos ayudarte, pero creo que lo mejor es volver a la cabaña de tu abuelito. Sí, yo también creo que es lo mejor, porque aquí no vas a poder calibrar esta cosa. Ni herramientas tienes. ¿Con qué lo vas a hacer? ¿Con huesos de ti, no? Viéndolo bien, sí es mejor ir a volver y hacer un mejor plan desde allá. Quizá ahí encontramos más pistas. ¿Y mi hermanito churro? ¿La vamos a dejar solito? No, eso no. Nunca. Ustedes pueden volver a la cabaña y buscar más pistas ahí, pero yo me arriesgaré a buscar a los demás. Yo te acompaño. Yo voy por Churrito. No, Atul. Es mejor que te vayas con ellos. Yo iré sola. No, yo voy contigo. También está mi prima Chimi. Si regreso sin ella me van a regañar. ¿Y yo qué hago, amigo? No puedo llegar hacia tu casa y sin ustedes. Te quedas con nosotros en la cabaña para investigar las locuras del abuelito. Por ahora, eviten estar con la abue, para que no se dé cuenta que no estamos. No te preocupes, si no le ponemos una peluca roja mango para que se haga pasar por ti. Total, la abuelita no ve nada. ¡Ja, ja! ¡Qué graciosos! Creo que con esto podrán volver a la cabaña sin problemas. ¿Y ustedes? No te preocupes, estaremos bien y traeremos a los demás. Bueno, ¿listos? Que esto ya está listo y no se ve muy estable. Pero mejor que nos apuremos antes de que se derrubara que todo. ¡Se lanzan a la cuenta de tres! ¡Ay, no! ¿Y si mejor lo hacemos mañana? ¡Quítate, miedoso! ¡Adiós, chamo! ¡Ay, ya no! ¡Vamos, chico! Ya estuvo bueno, tú también. ¡Ahora es nuestro turno! ¿Y ya sabes a dónde nos mandará esto? ¡No, pero vamos a averiguarlo! ¡No! ¡Aquí no, chamoy! ¡Au! ¡Ay, sigo sin ser muy bueno en esto! ¡Ahora, ¿dónde estaremos? ¡Ay, no más bestias locas! ¡Aaay! ¡Aaay, perritos! ¡Ja, ahora te pasó a ti! ¡Ay, mejor ayúdame! ¿Dónde estamos? ¡Ay, no sé! ¡Aaay, pero esto podría parecerse al cuarto de birria! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaay! ¡Aaay! Ahora sí no voy a correr, no importa el peligro que sea. Claro, no te vayan a atacar los perritos Oye, esas cosas tienen dientecitos y garras Y el pelo suavecito también ¡Uy, qué miedo! Ah, pero no dijiste lo mismo con la bruja, ¿verdad? No sé de lo que me hablas Oye, ahora sí estamos en el futuro ¿Dónde están las naves y las espadas de sable? Pues no se ve nada de eso, pero sí un gato volador ¡Ay, eso qué chiste! ¡Ey! ¿Qué no son ellos? Sí, sí son, vamos por ellos ¡No, Zapote, espera! ¡Ay, los OVNIs! ¿Qué fue eso? La invasión de los extraterrestres ¡Sálvese quien pueda, Chamoy! ¡Háblale a Maussan! Chicos, tranquilos, esto solo los delata más ¿Nos delata? Sí, ¿qué creían? ¿Que con esa ropa y cómo hablan los demás no se iban a dar cuenta que no son de aquí? ¿De qué tiempo vienen? ¿Cómo sabes eso? Será mejor que hablemos de esto en otro lado Creo que yo conocí a tu abuelo, Chamoy ¿Qué? Aquí no hay nada Puros tickets del Oxxo y de la farmacia Debe haber algo que nos dé más pistas de lo que necesitamos para arreglar la máquina Pues yo nada más encontré unas gomitas viejas, pero estaban buenas ¡Guacalatola! Ya estaban bien rangias ¿Era eso o que siguiera rugiendo mi pancita? Pues yo los llevo escuchando Ay, chicas Lo siento, creo que esas hierbas prehistóricas me hicieron daño Ahorita vengo Ajita va a pasar con las gomitas, Atole Mira lo que nos acabamos de encontrar, Igor Otros niñitos cabezones Sí, son igualitos a los otros Qué coincidencia, ¿verdad? Ay, te tiró de chiquito tu mamá, ¿verdad? Ah, no lo recuerdo Ay, eso ya comprueba que sí Mira, Igor, vamos a poner a trabajar tu cabecita Nosotros estamos buscando a esa niñita pelirroja, ¿cierto? Sí, sí, la que huele a Chamoy Sí, a esa misma Y ahora dime, ¿encuentras algún parecido entre esa niñita y estos niños? Sí, los ojos grandotes y su cabezota también Correcto, Igor ¿Y por qué crees que sea así? Ah, porque vienen del mismo lugar Perfectamente bien contestado, Igor Te llevas 10 puntos Eh, otra pregunta Entonces, eso quiere decir que ellos saben dónde está ese collar ¡Contesten dónde está! ¡No los escucho! Ah, Griselda, creo que no pueden Ah, sí es cierto, quítales eso Ahora sí, contesten, ¿dónde está el collar? ¿Dónde está la máquina del tiempo? No sabemos dónde está eso, vieja bruja ¿Escuchaste eso, Igor? Me dijeron vieja Es que ya no le está funcionando la crema de arrugas Mira, mocosa O me dicen dónde está esa máquina, ¿o? ¿O nos vas a dejar igual de feas que tú? Ay, chicos, míralos Están de groseros Mi estimada y bella bruja Ay, sí, sí, sí Él me cae bien A ver, dime, Ternurita ¿Dónde está la máquina? ¿Quién tiene el collarcito? Ah, no lo sé ¡Ay, Igor! ¡Enciérralos otra vez! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ten, toma esto Te sentirás mejor Ay, gracias Ahora sí me van a decir cómo llegaron aquí Ok, pues todo empezó así Mi mamá nos mandó a mí y a mis hermanos a visitar a mi abuelita Porque se sentía sola desde la desaparición de mi abuelo Invité a mis amigas Mole y Tinga a que fueran con nosotros Y allá nos encontramos a Chimichanga y a su primo Zapote Y a su amigo Mango también Jugando en la casa rompimos un vidrio de la cabaña de mi abuelo Y allí encontramos la máquina del tiempo A todos nos dio miedo pero decidimos ir cuando vimos que podíamos ir a cualquier lado Y no solo eso también, podíamos buscar a mi abuelo En el portal nos separamos Mole, Mango y Atole cayeron con los dinosaurios Zapote y yo en un castillo donde nos persiguió una villana llamada Griselda Logramos escapar y nos encontramos con nuestros amigos que estaban en la prehistoria Zapote y yo decidimos buscar a los demás Nos persiguió un dragón, una bruja y a Zapote le dieron miedo unos perritos Luego llegamos al futuro, vimos a tu gato volador Y como un rayo se llevó a nuestros amigos Y ya, eso es todo Wow, eso sí es una historia Pero yo puedo ayudarlos Yo sé quién tiene a sus amigos y cómo regresarlos a su tiempo Y mi abuelo, ¿sabes dónde está? Chamoy, yo conocí a tu abuelo en uno de esos viajes en el tiempo Él cayó en el patio de mi casa y primero me asusté y creí que era un extraterrestre Pero después me explicó todo y nos hicimos amigos Me contó de su familia, de sus nietecitos Chamoy, Churro y ¿cómo se llama? Champurrado o algo así ¡Atole, mi hermanita! ¿Y cómo supiste que era yo? Pues no hay muchas niñas por ahí llamándose Chamoy ¿Entonces tú puedes ayudarnos a ir por ellos? Sí, yo sé dónde está el laboratorio de Gisela Con que sí, fue esa de nuevo ¿Pero cómo vamos a volver? Después de que tu abuelo me contara todo y lo ayudara a viajar de nuevo Me dediqué a mejorar su máquina y fabriqué esto Wow, qué sofisticado No como tu máquina hecha de palitos, Chamoy ¡Eso es lo que necesitamos! ¡Vamos por ellos! Estos niños no van a jugar conmigo Ellos saben dónde está la máquina y me lo van a decir Ya sea por las buenas o por las malas Igor, trae la máquina de tortura Ahora confiesa dónde está No lo sé, la juro De nuevo, Igor No lo sé, la juro Tú sabes dónde está No, ella no, pero yo sí Y nunca te vamos a decir ¡Chamoy! ¡Atrápala, Igor! ¡Raven! ¡El portal! ¡Vamos! ¡Entren al portal! ¡Rápido! ¡Jimmy! ¡Ayúdenme! ¿Tú? ¿A dónde crees que vas? ¡Jimmy! ¡Vamos! ¡No! ¡No!